Ya me cocheo la primera ¿Y eso lo vas a poner? Es un dedito, ¿verdad? Buenas preguntas Tierra, oh, frente de trabajo Frente de trabajo Frente de trabajo O trabajo frente al sol Tiene varios significados, pero especialmente trabajo de frente o frente de trabajo Es un significado chicha Parece que al descomponer la palabra suba era frente y choque trabajo O también debido a que ellos cultivaban mucho un grano que era la quinoa, entonces que era suba Ni idea Tendría que sabérmelo, pero no me acuerdo ¿Chinga? No, 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 perdón Uno de los primeros nombres fue el Valle Arcabuco de Subachoque Por su zona geográfica Ellos estaban como encerrados en una montaña Y Subachoque siempre ha sido su nombre Por los primeros indígenas que fue los que le colocaron ese nombre Es el mejor nombre de la vida No, la historia muy bien no la he escuchado De hecho ni siquiera era el Subachoque sino el de Chingas el Rosario No, no lo he escuchado bien Creo que Subachoque era el Cacique Eran como los indígenas que estaban aquí ubicados Los Chingas y los Subachoque eran Cacicazos que hacían parte de los muiscas Y habitaban todo lo que era la parte de Subachoque Los Subachoque, que su territorio era más a lo que hoy es la Pradera, el Tobal, Guamal Y los Chingas se dividían en dos grupos Los Chingas Frío y los Chingas Caliente Los Chingas Frío que habitaban la parte de lo que hoy es el Rosal La parte de Tibagota, la Cuesta Y los Chingas Caliente que habitaban todo lo que hoy en día conocemos como el municipio de San Francisco El municipio se fundó a partir de la primera celebración de una mesa en San Miguel de la Puerta Iglesia original está hacia la parte de Llanitos en la finca de Las Puertas Fue fundado por el prefítero Jacinto Roque Salgado Y el Centro Poblado comenzó a donde se ubica hoy en día el Teatro Municipal La fecha de fundación del municipio es 16 de marzo de 1774 Tiene 248 años Cumplimos 248 años Se independizó el Rosal Conozco el Rosal El Rosal ¿Tabio? Fue a Catativa ¿Tabio? La Pradera es de nosotros Además, no creo que nos enseñe mojar en San Francisco El último municipio que perteneció a Sudachoque y se independizó fue el municipio del Rosal Que se independizó en 1997 Antes se había independizado Zupatá exactamente en 1882 Y unos años atrás, en 1857 Se separa de Sudachoque Y se funda lo que hoy conocemos como el municipio de San Francisco Que se llamaba territorio chingacaliente ¿Dónde hoy en día es el Teatro Municipal? ¿El Parque? En el Teatro, había un cementerio Acá en el parque Hablaba el teatro, ¿no? Se dice que más o menos el cementerio fue donde actualmente está el Teatro Municipal Nuestro Teatro Municipal Que también sirvió como primera capilla Después de la fundación, más o menos hacia el año de 1776 También decían o en la historia cuentan que el parque era como el cementerio para la gente del común Pero las personas pues de gran importancia, terratenientes, los hacendados Se les da sepultura dentro de la Iglesia San José Pues que actualmente es nuestro Teatro Municipal Espere, ¿qué? Yo me lo sé De hecho, el que compuso el himno de Sudachoque fue mi abuelito, José Isaias Bonilla Nieto Me presta la guitarra Sudachoque frente de trabajo Sudachoque frente de trabajo Sudachoque frente de trabajo Noble prole de paz y de amor Noble prole de paz y de amor Que valiente la briega la tierra Noble prole de paz y de amor Que valiente la briega la tierra Con orgullo, coraje y tesón Con orgullo, coraje y tesón Hay muchísimas opciones, todas muy ricas Todas hechas de manos de gente emprendedora Tenemos un producto muy bueno que es la trucha ahumada Somos un vivero café, ese es nuestro plus La cultura es de todos Ministerio de Cultura Rafael Vrsa El 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 El